Puerto Paquera, 9 de abril 2024, 10.30 de la mañana Estas son las imágenes del golpe del ferry Tambor 3 con la rampa de la terminal de atraque en Paquera Puerto Paquera, 26 de abril 2024, 10.30 de la mañana Así fue el arribo de la misma embarcación, al mismo puerto, hoy viernes, tan solo 17 días después Incluso hoy mismo viajó una de las personas que en esa colisión iba cerca de la rampa de salida del ferry Yo venía adelante, ya casi estábamos por bajar, nos dijeron que ya podíamos ir a los carros En eso yo me subo al vehículo, que es un carro rojo, que ahí lo vas a ver en la foto siempre Iba yo en la punta, y en eso fue cuando el barco no paró, sino que más bien lo que hicieron fue como acelerar Y le dieron a, yo dije, no, le va a dar, le va a dar y la turuzó al muelle Y luego pegó contra la barrera, ¿verdad? Yo lo que vi fue la torre altísima, que ya casi se venía para encima porque el barco ¿Cómo se llama? El barco pega, ¿verdad? Veo que suena y como que se hace un poquito, medio lado, vuelve a bajar Y se va contra unas bases que hay ahí de cemento, que también quedaron quebradas Pero en mi vida, en mi vida me he llevado un susto como ese Tras el accidente, la propia División Marítima Portuaria del MOB inspeccionó los daños Y además abrió una investigación del evento Sabemos y podemos descartar al día de hoy, de que no fue un tema mecánico La embarcación, bueno, es esta misma que tenemos aquí atrás y está trabajando en perfección Entonces, lo que nos está haciendo presumir, que yo creo que va a ser el resultado final del informe Es que pudo haber habido un error humano La empresa Naviera Tambor, concesionaria de este servicio, asumió la totalidad de las obras Coordinando con las autoridades competentes Pues al no haber puentes de este tipo a la venta en el país, el Conavi prestó uno Un puente de atraque completamente nuevo, como lo puede ver, es un puente modular Este puente fue préstamo por el Conavi Mientras la Naviera activa las pólizas y las garantías Porque esto es importante, la Naviera está asumiendo la responsabilidad del accidente Esto no le cuesta un colón a la institución La Naviera está activando sus pólizas Ellos van a comprar, eso es parte de la negociación Un puente para reponer esto La empresa Procon nos brindó el servicio Trabajaron casi las 24 horas Muy eficientes, bastante eficientes Esta fuente es un poquito diferente a la anterior De hecho que es mejor que la anterior Y entre los ajustes y las variaciones que hubo, ya lograron con éxito montarlo En estos 17 días, el importe económico de las reparaciones es alto Actualmente anda en los 100 mil dólares, un poquito más alto 120 mil dólares por ahí Ese es el costo que hemos tenido con respecto a lo que es la reparación Las incomodidades tras el cierre de la terminal en Paquera Obligó al uso de un único acceso marítimo por la península Esto en Playa Naranjo Y así tener que recorrer más de una hora vía terrestre Para llegar a zonas turísticas como Montezuma, Malpaís o Santa Teresa El comercio de la zona también se vio afectado Pero está agradecido con la pronta solución El de Portuaria decía que dos meses, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a la gente que mandó, no sé si el gobierno o no Porque gente muy trabajadora le puso ganas y sacaron esto en menos de 15 días ¿Ustedes venían acá a la terminal? ¿Los venían trabajando? Sí, yo vine como en tres ocasiones a darle vuelta al negocio A ver que todo estuviera bien Y ellos siempre empunchados trabajando duro Sí, nos hemos enterado del problema Y pensamos que íbamos a tardar un montón Y la verdad que menos de una hora ya estamos llegando En su momento se pensó que las obras para rehabilitar el puerto de Paquera Iban a durar hasta dos meses Pero pese a que ya se abrió, aún quedan tareas pendientes Esas obras definitivas son principalmente La reparación en su totalidad de los duques de Alba Tenemos pilotos dañados que hay que ser cambiados en su totalidad Y revisar bien el dado, las catalinas, que todo quede como debe ser Los horarios ahora serán de 5 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la noche Entre Punta Arenas y Paquera